Somos Pasión Tricolor Somos Pasión Tricolor Y me imagino el viernes El Gucci que estaba de vacaciones En Playa del Carmen Un gran bolso que siempre nos anima Cada fiesta y en cada evento tricolor Y bueno Y desde ya el agradecimiento A todos los que han hecho posible la fiesta A todos nuestros sponsors Álvaro González, Expreso Ruta 5 Álvaro Ilur de Rapadín Y Álvaro Padín de Betel Spa Gerardo Bugarín de El Edén Bernardo Silva de Filadelfia Promocionales A todos absolutamente nuestros sponsors Y en especial bueno A todos los que nos han dado una mano extra también La gente de Umbro Que va a estar presente con un montón de sorteos Camisetas oficiales de Nacional El abrazo a la familia Schindler Buquebus que nos va a estar regalando pasajes Para alentar a Nacional en Buenos Aires Ni que hablar que Hiperviajes también Presente El abrazo a Fernando Riva Con un gran sorteo Con estadía Todo pago Entrada Tutti Completito Para estar alentando a Nacional en Lanús Todo esto se va a sortear el viernes 3 de marzo En el Hotel del Prado Bueno Vamos a tener un montón de sorpresas Regalos Homenajes La gente del Bolso Shop También se hizo presente Vamos a estar acompañados por Pilsen Y Pepsi Como en toda la fiesta de Pasión Tricolor Para Bueno Estar Toda la noche ¿No? A pura Pepsi Y a pura Pilsen Así que Bueno Usted Corvo Pinsenso sin alcohol ¿No? Sí, obvio Como siempre Y los jugadores también ¿No? Vamos a darles Pinsenso sin alcohol ¿Cómo irá vestido? ¿Quién? Diego Arismendi A la fiesta de Pasión Tricolor Diego Arismendi Que ya ha estado En la fiesta de Pasión Tricolor Diego Bienvenido a Pasión Tricolor ¿Cómo andás? Hola Buenas noches para todos Todos tranqui Tranquilo Bueno ¿Cómo viene Esta semanista Después de lo que pasó El fin de semana Diego Que me imagino que Difícil de digerir ¿No? Fue para nosotros los cinches Me imagino que para ustedes Los jugadores Bueno Son situaciones Inusuales Que bueno Que pasan El día mismo Que estábamos jugando Lo que estábamos haciendo El calentamiento O nos enteramos Ya cuando estábamos Por salir Y bueno Fue algo raro Que bueno Espero Que no pase más Que bueno Que decíamos Más allá De no entrar en el detalle Nuevamente De todo lo que pasó Me quiero detener En lo futbolístico ¿No? Porque Veníamos primeros En gran ritmo Digo Esto Nos ha quitado La posibilidad De tener un partido Más de competencia Previo a lo que va a ser El debut en la copa ¿No? Bueno Eso ha perjudicado De alguna manera Sí Bueno Lo que pasó Pasó Y bueno No podemos Hacer nada Frente a eso Y bueno Trató de De prepararnos bien Que bueno Este primer partido Es importante Sumar puntos Y bueno Creo que Hasta ahora Hemos hecho Hemos hecho Las cosas bien Esperemos Seguir así Y bueno Sabemos que Es un partido Complicado Pero bueno Vamos a Como te dije antes Tratar de De sacar puntos Diego Vos sabés que Bueno Nosotros La verdad Lo hemos visto Permanentemente Sabemos la buena relación Que tienen entre todos En el plantel Sabemos que están Todos sumando A pesar de que De que por ahí Alguno en algún partido No le toque jugar O le toque salir Porque hay un gran plantel Que todos pueden Ser titulares No hay caras largas Todos suman Todos este Están para El mismo objetivo Y esto lo queremos Destacar ¿No? Porque por ahí Ha sido una semana La semana anterior Algo complicada Nos han tirado Dardos de todos lados Con el tema Bueno Rodrigo Amaral Este Más allá de ser La autocrítica En fin Pero este Como que hablaban De que se perdió La calma en Nacional Y este Nacional Está más unido que nunca Y a este plantel No le entran Ni las balas ¿No? Por eso no hay Ni que Decirlo Creo que En un Sistema En el cual Está formado Para Dar las Noticias Tendenciosamente Este No puede ser Que una semana Se hable De un tema Secundario Que lo que es Lo que fue el caso Amaral Que bueno Si Es trascendente Pero es una Interna Y no se habló Nada de lo Deportivo Que sabemos bien Que bueno Que del otro lado Estaban bastante mal Y no se No se dijo nada Entonces se hablan Cinco días Sobre Algo Extra Extra Fútbol Y lo que es fútbol No se habla Entonces No sabemos Cómo Cómo es el tema Tratamos De estar juntos Porque bueno Sabemos que Tenemos Esas Esas Contras Y bueno Trataremos juntos De ir por el vino Y bueno Y lo que es el sueño De la Copa Si La verdad Que los notamos Que están en esa sintonía Ustedes Los jugadores Que es lo más importante Que estén concentrados Y con la cabeza En el objetivo Y bueno No los distraigan Este tipo de cosas Y sabemos que así es Y bueno Diego Se viene el Anus Has podido ver algo Del equipo argentino Se sabe Que es un equipo Que bueno Que en los últimos tiempos Es un equipo Que siempre intenta jugar bien Con la pelota ¿Han hablado algo ya O todavía Este Todavía no? No, no O sea Si se algo Por lo que ves Cuando juegan Que bueno Que es un equipo rápido Es un equipo que Intenta jugar bien Pero ya A mañana Vamos a Hacer algo Algo más Específico Sobre ello Que bueno Que Es ver videos Y ese tipo Ese tipo De cosas Más Específicas Y ya Ir trabajando Un Un poco más En lo que va a ser El El Diego En lo que va a ser El juego Cecilia te saluda ¿Cómo estás? Decime La verdad que me imagino Que contento Con la cantidad de minutos Que has tenido En un equipo Donde sobre todo En el puesto En el que estás Hay mucha competencia Nos decía el otro día El Coro Romero Que las prácticas Eran como una final Del mundo Porque Claro Hay muchos jugadores Y Y Y hay mucha disputa De cada puesto Bueno Te ha tocado jugar Realmente Es competitivo El equipo No solo Con los rivales Sino también En la interna ¿No? Pero En una buena Sí, obvio Es algo que Es algo que Que Suma Que te hace Ir creciendo En En lo personal Bueno Por suerte Me ha Me ha tocado jugar Jugué Dos partidos En la saga Y bueno Y uno Uno en el Medio campo Y bueno Creo que Que se ha dado De esta forma Igual Estoy tranquilo Desde donde me toque estar Voy a siempre Querer sumar Y dar Lo 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 mejor Y bueno Por suerte Vengo 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 jugando Pero bueno Después Si en algún momento Toca no No estar jugando Siempre Siempre Hay que estar Para Para Estar firme Diego ¿Cómo estás? Gonzalo Te saluda Todo tranqui Hola Buenas noches Vamos arriba Bueno Mañana Partido amistoso Ante Central Español A las cinco y media De la tarde Tal vez no te toque Jugar Porque sos De los que más Tuvo minutos Con la Sarte Pero Sirve ¿No? Para preparar El partido Ante la luz Sí Lógico Este Es el primer partido De copa Bueno No sabemos Si vamos a A ir con el mismo Sistema Entonces bueno Quizás va a ser algo bueno Para ir preparándolo Y bueno Como te decía antes Siempre sirve Estar sumando Sí La verdad que Que bueno Este Es importante Estos encuentros Y esta seguidilla Que viene Como recién te decía Cecilia también Y nosotros calculamos Y especulamos Eso lo sabrá la Sarte Y lo tendrá que estudiar Pero se viene la luz Racing Zulia Después Otro partido Por campeonato uruguayo Este Ojalá que el partido Ante River Que se pueda jugar Uno se imagina Que va Que va a haber Este Rotación En algunos partidos Y la media cancha Es un lugar Donde Donde bueno Hay Hay muy buenos futbolistas Eso mama Me imagino El otro día Hablando con el Colo Romero Nos decía Cada entrenamiento Es como una final del mundo Hoy Mucha intensidad Todo el mundo pelea Por supuesto Y eso me imagino Diego Ha elevado el rendimiento De cada uno de ustedes Porque se tienen que esforzar Al máximo Es una pregunta reiterativa Pero bueno Que lo hemos visto En estos meses Que bueno Que ustedes los futbolistas Son conscientes Que el compañero Quiere Y está para jugar también Entonces se tienen que esforzar El doble Es lo más lógico Tenemos un Un gran plantel Que bueno Somos jugadores Con Diferentes Características Pero bueno Creo que todos Lo hacen bien En su puesto Es un tema de gustos Y bueno Creo que Que como decías tú Cualquiera puede Estar jugando Entonces bueno Uno Uno suma Desde donde está Y bueno Juego no Siempre va a estar Sumando Pero siempre Siempre quiere jugar Entonces Cada uno Cuida Cuida lo suyo Claro Y Diego El otro día Hablamos con Con el Rafa García Que bueno Que viene siendo titular Y él nos decía Para mí Arismendi Es muy importante Para la defensa De Nacional Por lo menos A nosotros Como zagueros Hace un trabajo Importante Que bueno Que nosotros vemos Si bien Hay futbolistas Como el Tata El Colo Que tiene otras características Que volantes Como vos O como Gonzalo No tienen Que son más dinámicos Que son más De ida y vuelta De romper Vos tenés Una característica Que es el juego aéreo El cuerpo a cuerpo Que por ahí No tienen otros Y bueno Y en este caso Para la defensa De Nacional Bueno Te destacan Como ese volante Tapón Que Que los auxiliás Muchas veces Ese juego Que a veces No se destaca O no se ve Por parte del hincha Si bueno Muchas veces Tengo El trabajo sucio Que es lo que Estás hablando ahora Que es cubrir Espacios O bueno O ir a la lucha Por ciertas bolas Que hay en el juego Realmente Cuando juego ahí Intentamos hacer Una línea De tres Pero con Con un líbero Vendrías Pero jugando No No por atrás Sino por Sino estando Enfrente Y bueno Creo que eso Da más aire Para que los Laterales Suban más Pero son Son cosas Son cosas Que al simple Ojo No sé Tampoco puedo estar Explicando Mi función O cuál es mi rol En ciertos Sistemas Y bueno Y después Están gustos Hay gente Que le gusta Que haya un 5 Que quizá Tenga más técnica O juegue más Y marque menos Eso es tema De gusto Lo bueno Lo bueno que hoy Tenemos en Nacional Y la Sarte Tiene en Nacional Jugadores con Diferentes características Y vos aportás Una Que por ahí No tienen Otros Y eso está Está bueno Ahora te voy a meter Presión Diego Para cuando El Mamarismendi Goleador en Nacional Como en la era Gutiérrez Porque en En ese campeonato Anduviste de goleador Me acuerdo Un golazo Que le hiciste A River Play Afuera del área En el Centenario Otro Danubio Afuera del área Cabezazo Algunos del otro día Nos mandaban un mensaje Y nos decían Che está todo bien Con el Mama Que gana de arriba Pero cuando Hizo un gol Bueno en ese campeonato Le hizo un gol A Danubio Y bueno Para nosotros Hiciste Casi medio gol Que fue en el clásico De la mejor remontada De la historia Porque el empate Del Seba Fernández Y Alonso Ahí a media Fue gracias a ese Cabezazo en el área Rival que vos metiste Así que Te metemos presión Queremos ver a Arismendi Goleador Como en la era Gutiérrez Recién ahora Me estoy Recuperando De lo que es El pubis Tuve una Molestia grande Que me viene Ya hace Hace meses Que bueno Si se han dado cuenta No he No he pateado Al arco Hace ya Creo que Los últimos El último mes Y desde que Empezó ahora No he No he pateado Al arco Entonces no Es un tema Que no puedo Entonces Claro Te das cuidado con eso Trato de Estar con la zona Porque bueno Tengo un Un dolor Que Que no me deja hacerlo Pero bueno Esperemos que pronto Vuelvan Vuelvan esos Esos goles Vamos arriba Vamos arriba Que van a llegar Bueno Diego Como siempre Las gracias por la buena onda Y bueno Te esperamos el viernes Ahí en el hotel del Prado Que sabemos que varios compañeros Tuyos van a acudir Donde ya tenemos El ganador del premio Del mejor del año 2016 He votado por el hincha Varios compañeros tuyos Votaron Ya aprovecho a preguntarte Para Arismendi Quien fue jugador del año 2016 Creo que bueno Por Un conjunto De 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 cosas Creo que Es Martín Liguera Creo que bueno Como Como compañero Como Amigo Creo que bueno Que Es merecido Creo que la Creo que la vuelta De él Fue Soñar Y creo que hizo Un Un torneo Pero Creo que Y Es para él Bueno El viernes Lo develaremos Diego Pero Ya tenemos Todo Todo Preparado Donde Donde bueno La idea es una noche de unión De reencuentro Y donde estar entre bolsos Para palpitar también el debut De la Copa Libertadores Vamos a estar entre amigos Bueno ya Tenemos varios en común Ahí Mandamos un abrazo ahí A Rodrigo de Fanático Que siempre está el firme Y bueno Entre otros tantos Que Que van a acompañarnos el viernes Así que Que las muchas gracias Diego Y bueno A estar unidos Que Que lo que se viene Cosas importantes Tenemos mucha confianza En este plantel Que nos va a seguir dando alegrías Buenas noches para todos Y Siempre A la tarde Vamos arriba Diego Muchas gracias Diego El mama Arizmendi En vivo En pasión tricolor Nota Presentada Aquí por Direct TV Se viene un mes cargado de fútbol Y tenés que vivirlo A lo grande Disfrutad El mejor fútbol del mundo Como solo Direct TV Te lo puede mostrar Que estás esperando Gon Este mes te regalamos Escuchá El pack HD por un año La conexión HBO Max Un mes gratis Y 6 meses al 50% Y además El fútbol uruguayo por un año No, no, no Suscribite Al 0800 38 88 Direct TV Te cambia la vida Somos Pasión tricolor 1010 AM Sin vivo